Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterragente y en este caso vamos con un mazo que me gusta muchísimo porque aparte de que se está viendo bastante en el o alto y está dando unos win rates muy interesantes en el rango maestro me recuerda muchísimo a un mazo que subí en la open beta sin campeones pero en este caso sí que tenemos campeones y se tratan de Lucian Darius así que gente, sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Vamos con el mazo en cuestión, ¿vale? Creo que hay poquito que explicar el grueso del mazo pertenece a la región de Demacia, tenemos 30 cartas completamos con Noxus para buscar ese Abrumar, ¿vale? Abrumar que va a funcionar muy bien con la mecánica de ataque doble que tenemos tanto en Lucian como en Sena, gente ya que con ataque doble golpeamos antes que la unidad del rival y también al mismo tiempo que esto de primeras está muy bien para bajarse unidades gordas pero es que si tenemos a Abrumar en nuestras unidades el segundo ataque, si hemos vencido ya la unidad enemiga, va directamente al Nexo así que tenemos esa opción de sacar muchísimo daño tenemos viejos conocidos ya como el Siria en nuestro turno 1 Poyete turno 1, Guarda turno 2 que ya sabemos que nos da esa barrera no llevamos Chefs, gente, porque en este caso tenemos Tamborilera que nos da ataque rápido al aliado al que apoyamos esta ronda aprovechando que tenemos la región de Noxus es muy buen turno 2 y podemos dar ese ataque rápido a los Poyetes para atraer con unidades que tengan 2 de vida sin perder al Poyete para después en el próximo ataque volver a atraer contra otra unidad también llevamos como turno 2 a Lucian, un campeón muy barato que como ya he dicho tiene ataque rápido lo más importante es que tiene ataque doble que sería como un ataque rápido más luego otro ataque normal es bastante frágil porque es un 3-2 nos van a caer muchas chispas pero bueno, si conseguimos mejorarlo o bien perdiendo unidades o bien perdiendo a Senna es una condición de victoria muy potente con los Abrumar Oso Tejón Leal por supuesto están todos los mazos de Demacia ya estoy aburrido de decirlo y el Guardabosques gente más de lo mismo por 4-4-1 con último aliento que metemos otro Oso Tejón Leal Persecución Implacable si hemos dado esos más 3-0 y Abrumar podemos volver a pegar en el mismo turno y aprovechar ya el Bosteos de hecho es que si tenemos un Lucian mejorado y pegamos 2 veces va a ser una burrada de hecho es que el propio Lucian gente cada vez que un aliado muere prepara el ataque por lo tanto es que podemos pegar bastantes veces con ese Abrumar y como no tengan mesa o tengan mesa pequeñita va a entrar muchísimo daño puede parecer que no hemos sacado nada de daño en la partida y de repente en una sola ronda le quitamos toda la vida al Nexo Senna que sería pues como una versión de Lucian pero en lugar de en campeón en unidad normal es por 3-1-4-2 que también tiene ataque rápido muy parecido a Lucian y la primera vez que un Lucian aliado muera consigue más 1-1 y ataque doble que como ya hemos comentado pues sirve para atacar antes que la unidad que está defendiendo y luego también atacar al mismo tiempo por lo tanto lo podemos cambiar también con el Abrumar que nos da la fortaleza o con el Abrumar que nos va a dar Kato el brazo que es por 5-1-5-4 que a la unidad a la que apoya es como si le diese una fortaleza gente porque le da directamente ese más 3-0 ¿de acuerdo? y Abrumar por supuesto que es el combo es la condición de victoria principal de este mazo no solamente meter mucha presión en la mesa no solamente pegar muchas veces y tradear muchísimo con el tablero enemigo sacando la ventaja en este sino sobrepasar sus defensas con Abrumar y sacar todo este daño de golpe que no se lo esperen también llevamos espalda con espalda lo podemos utilizar o bien para proteger nuestros campeones o bien para sumar daño o bien para cuando nos tiren chispas o cartas de intercambio como puede ser el combate único con Demacia ¿vale? que no nos quiten esas unidades que estén buscando letal en cualquier otro caso pues gente más 3-3 a 2 unidades para rascar más puntos de daño y todavía hacer muchísimo más llevamos el golpe concentrado si os habéis dado cuenta no llevamos el tradeo de combate único ¿no? que es coste 2 pero sí que lo llevamos en coste 5 nos sirve para quitarnos unidades más grandes del medio además está muy bien porque si lo jugamos ya una vez en la fase de ataque podemos aprovechar el propio más 3 más 0 que da cato el brazo a nuestras unidades para bajarnos unidades muy gordas que de otra forma pues no podríamos matar ¿no? como pueden ser unos resilientes como puede ser incluso un Nautilus ¿eh? si tenemos 2 unidades infladas con el golpe concentrado como le pegamos con nuestras 2 unidades a ese le podemos sacar bastante daño y por último gente como finisher otra de las condiciones de victoria también basada en abrumar llevaríamos 3 copias de Darius ¿vale? que si ve que el nexo enemigo le quedan 10 de vida o menos automáticamente pues se mejora como un 10-5 por lo tanto si hemos tenido una buena curva de mana inicial y hemos conseguido hacer esos primeros 10, 11, 12 puntitos de daño el nexo simplemente sería bajar a Darius protegerle y ya terminar la partida con él tenemos buenas herramientas de protección gente al menos frente al daño ¿de acuerdo? otra cosa ya son las cartas que matan o destruyen directamente pero frente al daño pues llevamos esa espalda con espalda y esa réplica ¿vale? que nos da barrera de daño como veis llevamos bastantes fuentes que nos aumentan el daño en 3 espalda con espalda gato el brazo réplica y fortaleza así que sobre todo se trata de pillar por sorpresa al enemigo y sacarle mucho daño con unidades que él no se esperaría jamás que fuesen a hacer tal cantidad de pupa pupa perdona gente que parece que me estoy muriendo pero es que hace muchísimo muchísimo calor lo digo en serio yo no sé si en la calle estamos a 30 y pico grados pero aquí por lo menos estamos a 10 grados más o sea estaremos a 40 y pico grados así que bueno ya no pierdo más tiempo y vamos a darle a unas clasificatorias let's go pues allá vamos señores mejor golpear dos veces ¿no? siempre mejor golpear dos que una vamos a ver que tal funciona este maseo de mesa maseo de mesa que bien suena y a ver que tenemos en frente Zed Fiora con espíritus indomable no no con más 3 más 3 nos puede hacer muchísima pupa como le salga en la salida perfecta venga todo el abrumar en la mano inicial ¿qué es esto loco? son cartas situacionales no las queremos de mano inicial no al menos hasta que hayamos mejorado a nuestro amigo Lucia bueno whatever al menos tenemos turno 1 mira pegamos dos que no está mal yo creo que es el único daño que vamos a hacer en la partida dos puntos estoy demasiado últimamente estoy demasiado tampoco tío ya se va a venir en el turno 3 se va a venir en el turno 3 uff vamos a ver si sale Fiora y le mete ya el más 3 más 3 nos jodió ¿vale? nos jodió o sea tal cual si sale Zed todavía la podemos liar para lo cual tendría que pasar pero si paso igual él pasa o sea que más le da hacerlo en ronda 3 que hacerlo en ronda 4 pero hemos venido a jugar quiero ver quiero ver quiero ver que tienes jugatelo ahora ronda 3 se juega en ronda 3 señor kinetic shield sácate el Zed y métele el más 3 más 3 ya please y si no le quieres meter el más 3 más 3 sácanos vale una asesina ok 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 puede puede que nos vaya a pegar con ilusión no lo creo no lo creo se va a jugar a una asesina pudiera ser pero no lo creo pudiera ser pero igual sí igual sí que le mete el más 3 más 3 a la asesina depende de lo que la quiera salvar o sea realmente si quiere que se me estampe el pollete pues puede meterle más 3 más 3 a la asesina pero desde luego no sería la mejor unidad para hacerlo así que si palma perfecto si la pone 5-5 bueno pues en la próxima ronda nos va a pegar bien pero mejor una asesina vale vale mejor una asesina inflada que un Zed una fiora vale ahora sí que nos va a enseñar lo que tiene sacerdotisa ya se viene el GG ya hemos perdido sacerdotisa va a empezar a pegar de 7 tenemos que pegar nosotros de 800.000 tío vamos a meter a asesina por si le diese por bloquearla no lo creo es que si el pollete tuviese uno más de ataque pollete porque no eres un 3-1 tío ahí se viene el más 3 más 3 gente toma entereza esto ya si es más lógico sobre todo contra un mazo de demacia probablemente la mejor salida sea ir con elusivos si no te has salido a Zed con fiera no vas a conseguir tradeo vale tenemos que reventar en esta ronda que nos morimos espero que no tenga mesa es que puede tener voluntad de jonia puede tener muchas cosas en verdad para jodernos vamos a intentarlo es un mazo muy asqueroso que se lo va a hacer vale vale eso quiere decir que se ha convertido en un 4-1 mierder de todas formas podemos hacer 4 y 4 8 10 11 14 vale si cogemos con el pollete a la sacerdotisa siempre y cuando no tenga voluntad de jonia siempre y cuando no tenga voluntad de jonia nos la podemos jugar pero perdemos a pollete y el factor sorpresa va a tener una voluntad de jonia 4 de mana es que vaya pinta esos 4 de mana si nos sube a la mano el guardabosques al menos lo podemos volver a jugar con vigía sería el que menos nos jodiese si tira la voluntad de jonia vamos a dejarle que bloquee el gente a ver si la lía a ver si la lía a ver si la liase a ver si la liase no lo creo me va a bloquear alguno de los que sobreviva va a subir a la mano tenemos esto no se ha ido a por el pollo igualmente joder tío ya le he enseñado el bloc ojo ojo espérate a ver si tira la voluntad no la va a tirar porque ahí se queda 2 ahí se queda en 1 también le produce comodidad tío está probando todos uno por uno vale le gastamos la voluntad es que si no le gastamos la voluntad creo que bueno es que si tiene una entereza no sobrevive igualmente vamos a ver esa voluntad que se viene ahí al 7-1 trae a la mano a lo mejor estaba pensando defender con entereza pero no con un robo de vida tío no pensé que fuese a tener normalmente solo se lleva una copia de refugio en el mazo wow que dolor tiene que meter la entereza ya si nos quiere pegar de 10 me de 7 y podría tirar una persecución y pegar dos veces va a pegar otra vez gente ya está ahí se viene la persecución GG bueno 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 no pasa nada no pasa nada nos hemos iniciado mal el mazo es una mierda no es broma es broma gente no es una mierda porque han llegado a master con él nos hemos iniciado mal que se le va a hacer teníamos enfrente un mazo que encima pues ha sacado todas las cosas para poderse defender de nosotros y es lo que tiene en un juego de cartas que cuando te salen las cartas que necesitas pues insta win mis fortune queen hacía tiempo que no veía este mazo no sé si vosotros lo estáis viendo en la deck pero yo hacía tiempo que no lo veía vaya mierda cada mano también no me podía salir nunca la combinación de 4 perfecta jugando de mafia suele pasar muy a menudo que te sale una curva cojonuda pero no sé a mí no a mí no a mí no ¿qué pasa? no hay turno 1 empezamos bien vale vale perfecto vamos a zampar 5 vamos a sacar a Luciano porque no podemos sacar otra cosa nos comemos 5 no se puede decir que ya hemos perdido no hombre no esto hay que darle la vuelta de alguna manera está muy difícil ahora mismo le ha salido la curva perfecta y seguramente que lleva el guardabosques para el turno 4 vale no podemos pegar con Luciano nos come el oso tejón adelante Senna impact trueno y ahora otra vez vamos a comer solo tienen ventaja ellos cuando bueno podríamos gastar la réplica lo que se nos viene creo que esto es una partida que voy a jugar mejor al límite vamos a forzar la muerte de Senna no entiendo muy bien porque ha pegado no quiere perder nada tiene más abanderados tiene más abanderados tío vale primero de todo pegamos ahora nos meterá otro abanderado toma sacrifico esta mierda mismo total es coste 1 pues espérate que no la sacrifico que te reviento no 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 ahí ya me jode todo el turno eh no 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 ha molado nada eso eh cero cero ha molado cero vale pollete si pega y yo que se le da un derrame y bloquea con el 5-1 que no va a suceder podríamos hacer ward pero es que luego defendiendo si que nos va a mitigar daño pero no va a pegar a nadie porque Miss Fortune le va a pegar un tiro en el ojo al pollo vamos a pegar con esto y con esto pollete te quedas ahí en la retaguardia tío y esto es una pena porque no podemos pegar otra vez sin el abrumar para que pegue la segunda vez tiene que traspasar el bloqueo si no siempre intenta pegar a la unidad o sea la única forma de conseguir que el doble ataque eh se inicie haciendo daño al nexo es con abrumar vale vale realmente nos tumba eso y eso zampamos 3 podríamos tratar de quitarnos a Miss Fortune pero voy a tratar de meter eh ostionacos padres ostionacos padres si metemos solamente abrumar con esto con esto serían 3 pasaríamos 4 pasaríamos 4 y 7 11 si no bloquea al oso tejón pues creo que voy a guardar fortaleza y el espalda con espalda para la próxima me la voy a jugar espero que no me lo tumben vamos a sacar Kato al brazo necesitamos a Lucian todo el mundo pero te dejan a Lucian Luciano no por favor está en el punto de mira tío podría haber jugado muchísimo más defensivo con el espalda con espalda pero no sé por qué mi cerebro ha dicho Yugo intenta meter un ostionaco o caer al pozo jugar seguro no es divertido ni vistoso ni nada las jugadas meme salen arriesgando de momento unos chefs supongo que nos va a tumbar a Kato el brazo eso es seguro ¿vale? ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué se ha puesto ahí? el oso tejón oso tejón vamos a pegar con él el primero espera señor un momento paciencia conmigo si es que va a tener un combate va a tener un combate da igual da igual da igual porque va a tener combate le dejaríamos en uno pero no creo que vaya a sobrevivir Luciano la siguiente tendríamos siete y dos nueve que son justo para la espalda y para la fortaleza una y dos miedo tengo oso tejón vale pegamos directamente vale vale pegamos Luciano Luciano tira tira para adelante lo tienen que bloquear metemos ahí el abrumar y esto sería menos 111 menos 111 si señor GG madre mía Luciano como se la ha sacado creo que en la release no había jugado con Luciano y abrumar gente muy buen mazo me divertía muchísimo en la open beta bueno va 1-1 la cosa vamos a ver otra partida rápidamente aprovechemos la euforia el mazo tiene que quedar o con victoria 2-1 o con derrota 1-2 no puede quedar 1-1 la cosa y luego encima no 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 domino domino ¿por qué? pero si nadie juega a este mazo ¿por qué me los encuentro yo tío? están jugando otra vez el Zed Fiora pero que no que no en serio que en los últimos días que he grabado ni una sola partida ¿qué pasa? ¿por qué Fiora Zed a mí? juego entiendo nada tío mazo asqueroso pues nada hasta aquí el vídeo ahí gente espero que lo hayáis disfrutado este es el mazo quedaos con pues eso la imagen de la partida anterior se viene en nerfeo a espíritus infumables madre mía o sea es que le tenemos que matar en ronda 2 venga Luciano vale va venga vamos motivados tenemos a Luciano gente no problem problem vale venga salimos fuerte va bien que que me va a tirar un trueno domino realmente podríamos asegurar 5 de daño aquí nos va a meter ya la unidad entonces pensemos pensemos si nos mete por ejemplo una Fiora y nos bloquea le va a dar entereza y nos va a joder vivos porque ya ha pillado un contador y en la siguiente ya tiene el segundo en dos rondas ya le daría el Inbull y GG vamos a pegar directamente vamos a intentar rascar puntos ahora aunque sea por lo menos pues es GG gente perdemos y decimos bueno nos ha comido el más fuerte opi confiora ahí se viene entereza entereza ahora entereza que le da más 13 más 13 no no la tiene entonces tenía una barrera mi pollo con un chaleco ahí abusando vale la primera en el pecho quiero barrera para la próxima creo que en la próxima vamos a ir con pollete seguido de barrera vale si es que se va a comer a Fiora Fiora se va a comer a todo lo que saque ya Fiora se va a comer a todo cato el brazo no sirve de nada sin tener el ataque doble ya está ya está van dos ya no puede morir ya podemos hacer al TF4 ok y no tengo forma humana de meter el daño porque con cato el brazo me lo va a bloquear vale y no puedo sacar al pollete para poner a Fiora atrás luego me va a pegar y si tiene un combate único ya es GG es que con cato no puedo hacer nada tío si me iría el mana en uno me lo bloquearía 4-4 y entrarían cuatro más con el abrumar creo que le haría solo doce que pena no tener un más tres más cero abrumar sería buen momento ahora vale y realmente aquí lo que quiero es que no me mate el pollete poder ponerlo aquí al final del todo vale esto no lo bloquees esto no lo bloquees esto no lo bloquees bueno bueno dominó esto tiene menos misterio que el dominó incluso vale es importante donde coloques a la asesina en estos momentos a ver si por lo que sea me robo unos vestigios del más allá de islas por lo que sea se voy al juego y me da una carta de islas para matármela madre mía loco si no tuviese un combate es que va a tener un combate si no tuviese un combate esto hay que salir ya de la duda si tira el combate estamos ya afuera o sea para que alargar el sufrimiento dos derrotas contra este mazo increíble el mazo o pi creo que es una de las tres cartas que seguramente van a tocar este martes gente espíritus infumables o sea si es que dejé una encuesta en twitter y me lo habéis comentado todo el mundo ya está que de las opciones que di era la más rota y era pues la que más gente pedía y nerfeo pero se va a venir no sé si dejará ese ráfaga y comenzará a ser veloz bueno como dije en la última partida esta es la última gente el desempate vamos una victoria dos derrotas pues hay que hacer desempate creo mates please no en serio o sea me sabe muy mal que nos hayamos encontrado el counter deck en dos partidas siendo que no lo estaba viendo últimamente nunca ese mazo o sea me ha sorprendido mucho de hecho la gente no estaría jugando tanto de mafia si el match contra el de mafia de fiora ced fiora jonia fuese muy habitual porque ya digo es que es counter directo vale tenemos un korinavi al menos un mazo diferente no voy a borrar ninguna partida vale porque normalmente si que grabo tres o cuatro y subo dos o tres siempre quito algunas sobre todo si son mazos repetidos o si no ha pasado nada en esa partida pero es que no quiero grabar más o sea es que me estoy muriendo del calor gente estoy aquí a 70 grados ya creo he empezado a 50 ya tengo que estar 70 o sea estoy pegado a la silla que es esto que es esto esto que es estamos jugando hearston pero donde voy yo con esto que voy a matar con la tamborilera le va a caer un disparo en la cabeza buena tela buena tela me gusta me gusta creo que hemos robado todos los hechizos del mazo menos los abrumar está bien es bien esto casper encima venimos de pegarnos contra un domino nos encontramos a un casper vale evidentemente pegamos si es que podemos hacer algo se nos permite pegar bien 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 a ver otro hechizo no guardabosques vale 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 no sé no sé están las cartas pegadas debe de ser por el calor gente me salen de dos en dos es increíble esto bueno ahora repartir palizas pepe se emocionan con los sonidos de las presas vale pues ya se ha mejorado el ise lisa mejorada dedícate a jugar a los sims yugo me decían los juegos de azar no son para ti tiene que haber hecho caso vale otra araña ¿no? aquí le meto más tres más tres no, no, no es absurdo es una pena porque podría pegar con ambos y tradear bien pero es absurdo pegamos con el 4-1 luego con los 4-4 y me sirve y ya en la próxima pues bloqueamos con sorpresas todas las espaldas espaldas mojadas osos pejones contra arañas otro disparo místico al oso ¿por qué? un vestigio eso me jode más dos cartas de mano un colino vale bueno seguimos comida va a ser una partida muy larga Casper por favor tienes uno de maná vale venga había que pensar ¿no? meter arañitas 1-1 sí, sí yo creo que puedo sacar el letal en este turno para la próxima gente tendría si ahorro todo 9-3-12 lo digo porque podríamos meter más 6-6 a dos unidades si alguna colase vale esa B quiere morir uff o no igual no creo que no quiere morir vale vamos a pasar esa B quiere vivir quería decir bueno pues aquí tenemos este mazo gente Demacia Noxus full unidades como estáis viendo tenemos aquí pues eso la unidad réplica la unidad espalda la unidad golpe concentrado tenemos muchas unidades para bajar así que nos quedamos sin mesa nunca 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 hostia que astuto eh loco que astuto que los ha asegurado ahí pues tamborilera le hacemos dos y un oso tejón mismo bueno tamborilera si es que me da igual me da igual vale guardaríamos tres tres y siete diez como he sumado jajajaja madre mía como estoy de la cabeza eh pero como había sumado yo gente que tenía doce en el próximo turno seguro que alguien ya me ha dicho algo por los comentarios el calor eh en serio 85 grados ya a ver si termina esto me ha tocado uno de los match más lentos voy a tener que empezar a grabar a las dos de la mañana con el frescor de la madrugada las pesadillas me temen más arañitas yeah yeah gracias monete vale wait a second porque aquí sí que podemos hacer algo más de daño además se ha quitado una carta de la mano podemos meterle cuatro más no vamos vamos a aprovechar aquí a meter a meter tralla de la buena pepepepe hostia que pensé madre mía gente es que hoy hoy ni sumarse en serio pensé que le dejábamos a uno se queda a cero madre mía 93 grados 93 grados y y y no está mal no está mal no está mal para estar a 102 grados nada mal hemos terminado con un 2-2 para estar a 115 grados está bien bueno gente pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya molado este mazo doble deno con demacia y darius la verdad que hemos tenido un poco de mala suerte con el emparejamiento ese de espíritus infumables que le hace bastante counter a los mazos pues que dependen tanto del juego en mesa como es el caso de demacia pero contra el resto de match pues sí que hemos resuelto la verdad si os ha molado el vídeo espero como siempre vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con legends of run terra y cualquier cosa que queréis añadir y sabéis que podéis hacerlo como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mis directos en twitch yo con 3 y barra baja tv que ya sé gente que llevo como 5 días sin streamear pero como os comenté en vídeos anteriores palabrita que parece ser que se va a solucionar por fin voy a tener fibra voy a tener conexión estable y podría estar por ahí pues varios días a la semana con vosotros de nuevo que soy el primero que tiene ganas y el primero interesado por supuesto además os invito a seguirme en mi twitter arroba yugogames con 3 y para no perderos pues las cositas que suelo ir comentando por allí dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós y